El próximo 28 de febrero es el Día de Andalucía y queremos celebrarlo como los andaluces se merecen. Será el Andalucía Directo más especial y vamos a estar más pegados a la calle que nunca, porque ahora más que nunca nos sentimos andaluces, porque ahora más que nunca tenemos que defender lo nuestro, porque ahora más que nunca sentir Andalucía es ser andaluz. Por todo eso y por mucho más, el próximo 28 de febrero estaremos con los andaluces de corazón. Estén donde estén, todos se sentirán aquí.